Ahora vamos a hablar del síndrome de intestino irritable. Ya pues Alejandro y Viviana me han facilitado bastante las cosas y en realidad no voy a revisar la totalidad de lo que es el tratamiento del intestino irritable, sino vamos a hablar de algunas generalidades y vamos a hablar de dos tópicos que no dejan de ser controversiales y en los cuales tal vez nosotros como gastroenterólogos no estamos lo suficientemente educados para, o como lo sugieren algunas de las guías, nosotros no lo aplicamos en realidad, como es la dieta y la neuromodulación. Entonces voy a hacer un énfasis importante en esa parte. Y aunque el intestino irritable es el trastorno funcional y más recientemente el trastorno del eje cerebro-intestino, aunque no es el más frecuente, sí es el que creemos que más conocemos y el que más tal vez nos ocupa tiempo de consulta y el que creemos que manejamos de mejor forma, pero no, si ustedes ven las publicaciones en PubMed de los últimos años vienen en franco ascenso y vienen en franco ascenso primero porque se destinan recursos y se destinan esfuerzos para buscar mejores intervenciones, mejor conocimiento de las entidades, mejores medicamentos que permitan darle tranquilidad y darle alivio a los pacientes, lo cual no lo conseguimos en una buena medida y por eso se sigue investigando y se siguen buscando nuevas cosas. Esta diapositiva ya la mostró Alejandro, pero la dejé para mostrarles. Este es el estudio que nos puso a Colombia en ese mapa. Si ustedes ven, pues tendríamos la incidencia más alta de intestino irritable dentro de las poblaciones en el mundo y este fue un estudio que hizo el doctor Jaime Alvarado con el doctor Martín Cañón en la Universidad Javeriana en una población muy específica, fueron profesores y estudiantes de la universidad por una encuesta electrónica y eso definió que teníamos 17% de incidencia de intestino irritable con criterios de ROMA 13 en ese momento y por eso estamos incluidos en este estudio de gastroenterology, publicado en Gastroenterology en el 2020. Y es que es una entidad que altera en forma significativa la calidad de vida, comparable con muchas otras que pensaríamos que la alteran de pronto más, como el asma, como el reflujo, como la migraña y lo hace en todos los aspectos evaluados en las escalas de calidad de vida, en este caso en la SF36, lo cual pues da aún más importancia que una cantidad de población tan importante tenga una alteración tan relevante en la calidad de vida. No voy a repetir lo que se ha dicho muchas veces, los criterios de ROMA 4 para el diagnóstico, pero lo más importante es que, y eso lo sabemos todos y lo repetimos 25 mil veces en estas reuniones, pero sigue siendo un diagnóstico de exclusión. Desafortunadamente en la población general se sigue pensando que los pacientes siguen necesitando tener una colonoscopia, siguen necesitando tener una escanografía abdominal para evitar que se pasen otras entidades de pronto más graves, la cancerofobia, pues dentro de los pacientes es muy relevante, pero pues son criterios que deben ser utilizados en forma adecuada. Y si en realidad disminuimos o descartamos esos signos de alarma de enfermedad estructural, las banderas rojas que repetimos tantas veces, tiene unas características operativas bastante buenas. Si tenemos ROMA 3 y le sacamos los pacientes que pudiesen tener alguna de esas banderas rojas, el valor predictivo positivo es de 94 a 96 por ciento, lo cual es mejor que muchos de los exámenes súper avanzados y costosos que utilizamos para otras patologías. La escala de Bristol, pues ya la dijo Viviana y la explicó despacio, pero es una herramienta fundamental sobre todo para poder encaminar los tratamientos en forma adecuada y es que debemos clasificar a los pacientes en subtipos. Y esa utilidad del Bristol, pues hay que conocerlo, hay que tener ojalá la escalita impresa en el consultorio para poder preguntarle a ese paciente que cumple criterios de intestino irritable, qué tipo de intestino irritable tiene. Entonces, pues para recordar muy rápidamente, aquel paciente que tiene intestino irritable y predominio de estreñimiento es el que tiene el 25 por ciento de sus deposiciones en Bristol 1 y 2 y menos del 25 por ciento de esas deposiciones en Bristol 6 y 7, las más blandas o líquidas. Aquel que tiene predominio de diarrea es el que tiene más del 25 por ciento de las deposiciones en 6 o 7 y menos del 25 por ciento en 1 y 2. Y aquel que tiene componente mixto es el que tiene más del 25 por ciento de deposiciones con estreñimiento y más del 25 por ciento de deposiciones con diarrea. Esto nos permite englobar los pacientes en condiciones específicas que nos va a permitir incluirlos en los algoritmos de tratamiento que están en todas las guías de las diferentes sociedades, entre ellas las de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología. Ya Alejandro habló de múltiples aspectos que pudiesen hacer llevar que la microbiota altere el funcionamiento del intestino y predisponga a que el paciente tenga intestino irritable, pero pues ahí hay algo muy importante y es por lo que se le ha dado el nombre de enfermedades del eje cerebro-intestino y es la importancia que tienen tanto factores periféricos como factores centrales en el desarrollo de los síntomas y en la severidad de la enfermedad y el deterioro de su calidad de vida. Afortunadamente la mayoría de pacientes con intestino irritable solo son afectados por factores periféricos que llevan estímulos al colon o al intestino que hacen que se genere un estímulo doloroso dado por hipersensibilidad muchas veces y una alteración de la motilidad secundaria. Esos factores periféricos que pueden ser algunas comidas o intolerancia a algunas comidas, la inflamación de bajo grado que hemos hablado en múltiples reuniones, incluyendo la alteración de la microbiota que puede llevar a esa inflamación de bajo grado, que llevan a que el paciente tenga un estímulo que se convierta en un estímulo doloroso que lo hace cumplir con los criterios de intestino irritable y que lo hace necesitar intervenciones desde el punto de vista periférico. Sin embargo, hay algunos pacientes, afortunadamente menos, en los cuales se combina el tener esos factores periféricos que les causan los síntomas con unos factores centrales dados por estrés, por somatización, pacientes que tienen ansiedad o depresión, que tienen soporte social pobre, muchas veces con historia de abuso y conductas mal adaptativas que hacen que ese estímulo periférico se convierta en una tragedia dentro de su bola de nieve sintomático, tratamiento, fallos de tratamiento, más síntomas que los lleva a tener unos desenlaces bastante malos. Por eso es tan importante la valoración inicial de los pacientes, lo hemos repetido en todas las entidades, hay que identificar desencadenantes, qué desencadenantes podría haber que generen los síntomas en la parte periférica, determinar comorbilidades físicas y psicológicas, pues no es solamente las banderas rojas que podrían hacer pensar que ese paciente tiene enfermedad estructural, sino aquellas banderas rojas que ya las vamos a ver, en donde los pacientes pudiesen cursar con entidades serias, psicológicas o psiquiátricas que requieran intervención adicional que nosotros no estamos en capacidad de darla. Esos pacientes deben ser identificados. Debemos valorar el impacto en la calidad de vida y ese impacto en la calidad de vida nos puede hacer pensar que ese paciente necesite unas intervenciones de mayor o de menor medida que lleven a que mejore esa calidad de vida. Incluso lo que decía el doctor Concha hace un rato, los pacientes cambian el quitarle intestino irritable por 10 o 15 años de vida. Eso es algo absolutamente dramático y eso debemos nosotros valorarlo en la consulta médica con el paciente de intestino irritable. Estas son las banderas rojas para enfermedad psiquiátrica que las debemos tener muy presentes. Tal vez si no nos tomamos el tiempo de hablar en la consulta de los pacientes, no podemos identificar si un paciente pudiese tener ansiedad la mayoría del tiempo, pudiese tener cambios de depresión mayor incluso, irritación suicida, antecedente de abuso o de trauma psicológicos previos. Los pacientes que tienen dolor severo, persistente, incluso nocturno, que lo llamamos signo de alarma, muy probablemente tienen una entidad psiquiátrica que podría estar explicando el síntoma. Aquellos pacientes que pudiesen tener abuso de alcohol o de drogas, todo eso tenemos que identificarlo, porque a ese paciente no le va a servir de nada darle un antiespalmódico, a ese paciente no le va a servir de nada darle un secretagogo. Ese paciente necesita una intervención adicional y debemos detectarlo para poderlo remitir a un especialista que lo pueda ayudar. Con respecto al tratamiento, esto también lo hemos hablado muchas veces, el intestino irritable tiene unas características que hacen muy difícil evaluar los tratamientos, tener poblaciones comparables que permitan hacer metanálisis y comparaciones grandes con poblaciones homogéneas para poder sacar conclusiones. Hay un efecto muy importante de placebo que hace que los medicamentos tengan que tener unos estándares mucho más altos que el placebo, lo cual no es fácil de conseguir. La naturaleza de la enfermedad es crónica, por lo que se requiere de seguimientos a muy largo plazo, lo cual los estudios no los tenemos. Y es una enfermedad con periodos casi que impredecibles de exacerbación y remisión, lo cual también hace muy difícil tener una población homogénea. Hay una limitación muy importante para medicamentos, sobre todo en la FDA, hay algunos en la FDA, otros en la EMA, otros que tenemos nosotros que no están en ninguno de esos estudios, lo cual hace que la información sea limitada. Y los metanálisis tienen poca validez metodológica por lo mismo que hablábamos, las poblaciones no son comparables, no hay estudios cabeza a cabeza robustos, por lo que la tendencia es hacer metanálisis en red que permite tomar todos esos estudios, todos esos metanálisis pequeños que han ido recolectando evidencia y poder sacar conclusiones más grandes. Y eso lo intenta hacer este metanálisis. Este metanálisis, a los que ya también nos tienen acostumbrados, el doctor Alexander Ford, intenta evaluar las intervenciones tanto farmacológicas y algunas no farmacológicas comunes, las que se vienen utilizando desde hace muchísimos años y que se utilizan principalmente en Estados Unidos y en Europa, intentando buscar cuál de esas intervenciones sea adecuada y pueda ser superior a las otras desde dos puntos de vista, básicamente el control de síntomas globales y el control del dolor como síntoma cardinal. Y después de hacer las comparaciones entre todos los metanálisis, se encuentran que con respecto a los síntomas globales, la mejor intervención que podemos hacer es utilizar antidepresivos tricíclicos seguido por los antiespasmódicos y el aceite de menta, que es otra herramienta que utilizan ellos muchísimo y que desafortunadamente nosotros no tenemos ampliamente disponible. Y llama también la atención que para el control del dolor ponen como primera medida el aceite de menta, posteriormente los antidepresivos tricíclicos y los antiespasmódicos en tercer lugar. Este es, ya lo mostró Alejandro también, este es el algoritmo diagnóstico de la guía de la asociación que está pendiente por publicar. Este algoritmo fue el producto de la revisión de la literatura disponible hasta finales del 2021 y esperamos que muy prontamente esté en nuestras manos para poderlo desglosar y poder aprovecharlo en forma importante. Pero básicamente este algoritmo lo quiero resumir y teniendo pues esta recomendación que hace el doctor Bassand en Gondel 2021, en donde organiza las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, las cuales se aplican luego de los cambios del estilo de vida y ahí es el primer punto importante y la dieta. Digamos que la intervención dietaria la debemos dividir en dos aspectos específicos, aquella intervención dietaria en donde en el consultorio, en la primera consulta, le hablamos al paciente de las posibles intolerancias alimentarias que tiene, de los alimentos que más causan gas, de los alimentos que más causan o que le hacen tender hacia el estreñimiento, hacia la diarrea y eso pues se hace en la primera, o se debería hacer en la primera consulta y esa es una intervención dietaria inicial. Pero también tenemos que tener en cuenta que la intervención dietaria avanzada, como podría ser el inicio de una dieta baja en FODMAPS, es una intervención, primero, agresiva, segundo, que altera o que debemos tener en cuenta la alteración de la calidad de vida que produce y tercero, pues tiene unos efectos secundarios no evaluados a largo plazo que debemos también tener en cuenta. Entonces, no se debe considerar una terapia de FODMAPS como primera lección, primero que todo, pero tampoco la debemos descartar porque la desconozcamos o porque creamos que sea una intervención que no sirve porque pues ya les voy a mostrar que sí sirve. Aquí pues lo que se hace es discriminar a los pacientes que cumplen criterios de cada uno de los subtipos de intestino irritable y pues se hacen las recomendaciones en cuanto a qué medicamentos podrían ser útiles para el manejo de la diarrea, del blotting o del dolor en cada uno de esos subtipos. Y como ustedes pueden ver, pues aunque sabemos que el dolor es el factor predominante y sine qua non para el diagnóstico del intestino irritable, no tenemos tal vez las herramientas perfectas, los antiespasmódicos cumplen un papel, pero en esos pacientes con enfermedad severa o moderada severa, tenemos que ir mucho más allá en el control del dolor. Y ahí es donde vienen los neuromoduladores y la terapia psicológica que debemos conocer aún más y desafortunadamente no la conocemos completamente. Este es el metanálisis en red que se utiliza para hacer la recomendación de la terapia dietaria avanzada. No me refiero a la terapia de primera línea, sino a aquellos pacientes que tienen enfermedad moderada severa en los cuales no podemos controlar los síntomas de dolor principalmente y de blotting con antiespasmódicos. Esos pacientes, este metanálisis lo que hace es comparar la dieta tradicional con dieta FODMAPS, la dieta baja en FODMAPS con dieta alta en FODMAPS y la dieta baja en FODMAPS con dieta libre de gluten antes de cualquier estudio que hable de intolerancia al gluten. Entonces, digamos que la conclusión que tiene es que, primero que todo, el uso de terapia libre de gluten en aquellos pacientes con intestino irritable de moderado a severo no es una intervención al menos estadísticamente efectiva, mientras que el uso de terapia baja en FODMAPS sí puede ser una terapia efectiva incluso cuando se compara con el gluten, con la dieta normal y con las recomendaciones dietarias básicas que son las que se dan en la primera consulta. Entonces, lo primero que podemos definir acá es que la dieta baja en FODMAPS es útil en esa población. Pero no es solamente, como decía ahorita, creo que Viviana, no es solamente dar una hoja o darle unas recomendaciones de no coma esto y sí coma esto, es que es una intervención, como les decía, de alto grado, con unos riesgos y con una posibilidad de deserción muy alta. Y eso requiere que tengamos una explicación de la dieta tan, no de la dieta sino de la intervención que va a ser tan detallada y tomándose el tiempo suficiente para que el paciente pueda entender qué es lo que estamos haciendo para que sea eficaz. Todos los estudios que hay con FODMAPS son a corto plazo, son a tres meses, a seis meses, el que más tiene es a un año y sí, es eficaz, pero ¿qué pasa cuando el paciente retoma sus hábitos alimentarios? Muy probablemente va a volver a estar como estaba antes y lo que tenemos que saber es qué hacer y cómo enfocar esto. Y tener estudios a largo plazo. Hay varias corrientes que hablan que la dieta baja en FODMAPS puede causar déficit de micronutrientes y alteración de la microbiota a largo plazo con unas consecuencias mayores a futuro. Entonces, digamos que se requieren estudios más a largo plazo, pero la recomendación para la instrucción que hay a los pacientes es que no es no coma esto, sino es no puede comer esto o bájele a esto porque no es limitarlo completamente y estas son las posibilidades de reemplazo que puede tener. Debe intentar no comer esto, podría limitar estos alimentos que son los que están en amarillo y debe intentar evitar los que están en rojo. Se deben retirar todos estos o bajarle a todos estos alimentos, esperar dos a cuatro semanas y el paciente responde en la parte sintomática, sobre todo con el blotinio del dolor. Debe hacerse una reintroducción gradual semanal de grupos de alimentos con un monitoreo sintomático cercano. En el momento que se reinician los síntomas al introducir algunos de estos grupos, se determina que ese grupo podría ser uno de los desencadenantes de los síntomas y se debe ya hacer una consejería para evitar ese grupo alimentario. Y eso nos va a permitir personalizar la dieta excluyendo los alimentos que producen los síntomas. Con respecto a las alteraciones del eje cerebro-intestino, ya habíamos hablado que es un factor fundamental, sobre todo para los pacientes que tienen enfermedad moderada severa. Son pacientes que tienen fallos en los mecanismos de adaptación al estrés y eso les hace tener síntomas severos incapacitantes con alteraciones de la calidad de vida. La mayoría de pacientes los manejamos con neuromoduladores periféricos que funcionan, los antiespasmódicos funcionan, pero muchos de ellos, los más severos, tienen también alteraciones centrales, como lo habíamos visto, ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, que hacen fundamental que conozcamos los neuromoduladores de primera y de segunda línea, que los deberíamos manejar nosotros y que deberíamos tenerlos como parte del armamentario para utilizarlos a las dosis que están recomendadas para manejo no psiquiátrico. Para eso hay que tener el tiempo para escuchar activamente y poder identificar esos factores que pudiesen estar involucrados en ese aumento de los síntomas originados por el eje central, explicarle al paciente su intestino irritable, las características de la enfermedad, la tendencia de exacerbación-remisión y ofrecer el tratamiento neuromodulador enfocado en los síntomas que han sido refractarios a los neuromoduladores periféricos. Muy importante explicarles los efectos secundarios. Todos estos medicamentos, como casi todo lo que usamos, tienen efectos secundarios y tienen efectos secundarios que a las dosis que usamos son efectos secundarios leves, sobrellevables, en algunos producen intolerancias que obligan a cambiar de medicamento, pero la mayoría son adecuadamente manejados y si uno se los explica, los pacientes los toleran adecuadamente. Y se debe establecer unas metas, unas metas a corto, a mediano y a largo plazo para que el paciente sienta que está teniendo un progreso en su enfermedad y que no está dependiendo del medicamento. Este es el metanálisis que apoya el uso de antidepresivos tricíclicos y de inhibidores de la recaptación de serotonina en los pacientes con intestino irritable de moderado a severo. Las dos intervenciones, tanto los antidepresivos tricíclicos como los inhibidores de recaptación, son eficaces para el manejo de esos pacientes y aunque en la gráfica de la derecha tienen efectos secundarios, obviamente por encima que el placebo son efectos secundarios leves y manejables. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Los pacientes a los cuales no tienen banderas rojas de enfermedad psiquiátrica son pacientes que los podemos manejar nosotros en nuestro consultorio inicialmente para los síntomas leves a moderados o aquellos pacientes que empiezan tratamiento los podemos manejar ya sea con antiespasmódicos, proquinéticos, secretagogos, de acuerdo a la clasificación que hablamos de los subtipos, pero aquellos pacientes que tienen enfermedad moderada severa y que no responden completamente a los neuromoduladores periféricos debemos estar relacionados con los neuromoduladores centrales, dentro de los cuales los de primera línea son los antidepresivos tricíclicos, con el que más tenemos experiencias con la amitriptilina y con la amipiramina y desafortunadamente muchas veces llegamos hasta ahí no más. Utilizados a dosis de 10 a 50 miligramos por día, sus efectos secundarios son mínimos, algunos de ellos fácilmente manejables, otros no tanto, que los lleven a tener intolerancia y para esos pacientes que tienen intolerancia, pues la idea no es quedarnos ahí y remitirlo al psiquiatra, sino hay opciones y dentro de las opciones para aquellos pacientes que fallen a ese primer tratamiento o que tengan efectos secundarios de sequedad en boca, de trastornos, somnolencia, que producen los antidepresivos tricíclicos, están los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, de los cuales ya no conocemos tanto y ya tenemos un poquito más de reserva al usarlos, como son la duloxetina y la benlafaxina, que cada vez los conocemos un poquito más, cada vez perdemos más el miedo, pero son incluso medicamentos con menores efectos secundarios de la mitriptilina, no tienen los efectos cardiovasculares de prolongación del QT que tiene la mitriptilina, son medicamentos incluso más eficaces y menos peligrosos. Y están los inhibidores de recaptación de serotonina que no mejoran en realidad el dolor como tal que son para lo que están dedicados estos neuromoduladores, sino son de vital importancia en aquellos pacientes que tienen trastornos concomitantes del ánimo, de la personalidad, que tienen intestino irritable y que ese intestino irritable no tiene predominio de dolor. Entonces, esos pacientes ansiosos, en los cuales no les duele tanto, que no tienen indicación de un tricíclico, un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina, para eso son los que sirve el inhibidor de recaptación de serotonina. Y sugiere el doctor Drosman en todos sus artículos que nosotros también deberíamos manejar medicamentos de rescate, mucho más complicados en cuanto a la explicación en el paciente, pero también utilizado a las dosis recomendadas, tienen una baja probabilidad de efectos secundarios. Y ahí están los agentes ligadores delta, como son la pregabalina o el gabapentin, muy útiles en aquellos pacientes que aparte de intestino irritable tienen fibromialgia, esos pacientes les va muy bien con ese tipo de medicamentos. Los antipsicóticos atípicos, que también es muy difícil explicárselo a los pacientes, pero la catiapina y la lanzapina a dosis bajas tienen una muy buena capacidad para controlar el dolor y aquellos pacientes que tienen alteraciones del sueño les va muy bien con estos medicamentos. Y por último, pues el tratamiento psicológico y psiquiátrico, la terapia cognitiva conductual o incluso la aminoterapia son excelentes opciones y esas las podemos indicar nosotros si el paciente no tiene signos de alarma que previamente habíamos hablado. Entonces, como mensajes para llevar, el intestino irritable sigue siendo una entidad en desarrollo, no la conocemos completamente. La intervención dietaria avanzada es útil en pacientes con enfermedad severa, sabiendo las repercusiones que puede tener. Hay un papel preponderante en el eje intestino-cerebro que debemos conocer y debemos saber manejar. No debemos limitar la intervención al estímulo sobre el órgano, solamente al estímulo periférico, sino los pacientes severos tienen una componente central importante que debe ser evaluado. Hay que tener el conocimiento suficiente y usar aún más las terapias neuromoduladoras centrales y debemos definitivamente, y es en lo que pecamos creo que todos, tener grupos interdisciplinarios para el manejo de pacientes severos que incluyan psiquiatría, psicología, nutrición y gastroenterología. Me tomo los últimos 10 segundos para hacerle propaganda a nuestro siguiente evento que es en Barranquilla, el Congreso Internacional de Endoscopia Digestiva, 24 y 26 de junio del 2022. Los esperamos a todos. Muchas gracias.